En la vida se pierde más por miedo que por intentar Con la bendición de Dios Ya estamos aquí ¡Viva Fugues! ¡La tuya! ¡Melodía! ¡Jurio Vargas! ¡Valquesame! ¡Viva Fugues! ¡Viva Fugues! ¡MTSA! ¡Seguridad Industrial! Quiero tomar mi cañacito Hasta quedarme bien borrachito Quiero tomar mi cañacito Para olvidarme de ti amorcito Matar mis penas Que me acongojan De una manera Tan dura y cruel Matar mis penas Que me acongojan De una manera Tan dura y cruel Con este trago Yo me emborracho Es mi el testigo De mis tristezas Con este trago Yo me emborracho Es mi el testigo De mis tristezas Porque el amor Se puede terminar Pero un recuerdo Siempre debe quedar Y no me oyes Tu dulce melodía Cebechería Sabores creolos Olmos Perú Te han de estando De una manera De una manera De uno Lo De una manera Te han llevado De una manera ¡Qué De una manera Te han recibido ¿Querías Quiero tomar mi cañacito, hasta quedarme bien borrachito Quiero tomar mi cañacito, para olvidarme de ti amorcito Matar mis penas, que me acongojan, de una manera tan dura y cruel Matar mis penas, que me acongojan, de una manera tan dura y cruel Con este trago, yo me emborracho, es fiel testigo, de mis tristezas Con este trago, yo me emborracho, es fiel testigo, de mis tristezas Estudio, Teclas Music, porque sube, ahí ¡Gracias! ¡Gracias!